Buenas noches Argentina Buenas noches País País Como andás, ¿verdad? Bien, son calor ¿Y vos, Jorge? La verdad que sí, un poquito de calor Hacen el estudio y ya, si te parece, vamos a pasar algún de verano Vamos a algún del verano, director Interesante aparato, Oscar Ahora, quiero decirte, mi estimado Jorge Que tenemos una noticia extremadamente seria de la agencia Telam Pero recomendamos a la población tomarla con pinzas, ¿eh? ¿Por qué no es material? ¡Vayamos al dictador! ¡Adelante, Cachi! Sobre todo los procesos de trabajo. ¿Cómo? Los procesos de trabajo son aquellos que realizan día a día, punto. Día a día, punto. Seguido. ¿Conocen cómo hacerlo mejor? ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo mejor? Dos. ¿Cuáles son los 5 minutos? ¿Cuáles son los 5 minutos? Dos. ¿Y qué costan nuestros clientes? Miren, 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 miren. ¿Estamos juntos? ¿Estamos juntos? Por favor, alumno, no me haga perder tiempo. ¿Estamos juntos? A eso yo le llamo un dictador. ¿Te parece bien Oscar a vos? Me parece bien, un poquito limitado en la sintaxis, con algunos errores articulares, pero bueno. Quisiera hablar a una persona que tenía allá, una maestra de primaria. Era bueno. Era bueno. Pero bueno. Quisiera también pasar un chivo de una gente que es macaludísimo, unos pibos que son bárbaros. En el programa No Nos Queda Otra que pasa por este canal, para que puedan comunicar con nosotros porque nadie me inscribe, nadie me hace nada. Puedan dar el email que es info arroba nonosquedaotra.com.ar y la página web www.nonosquedaotra.com.ar Hablando del chivo, me decidió recibir esta cámara porque ayer hablando del chivo me comí un chivito de arespiedo, espectacular, la verdad que tengo unas papitas, no sé, riquísimas para chupar esos dedos. Y si te parece bien, nos despedimos. Nos despedimos. Esperás, la semana que viene, como siempre digo, no me dejen solo, aunque hablemos de temas, con las manos limpias, aunque no me la lave con nuestra gente. Hasta mañana. No te van a engañar, no te estoy haciendo nada. Quedate en casa viendo el Top Show de Andrés La Persiana, ¿cuánto vale? Y tiramos. ¡Acazamos la ventana! ¡Chao, chicos! ¡Maravillosa! 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 ¡Quiero decirles que siguen con nosotros! ¡Cachi, Tommy, Bobby, Esponja! ¡Che, un aplauso para ellos! ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, no los voy a entretener, vamos a ir a un corte, y cuando volvemos, un programa que está para tirar la casa por la ventana! ¡Gracias! ¡Que animo! ¡La noche maravillosa! ¡Dala por la noche maravillosa! ¡Maravillosa! ¡Maravillosa! ¡Dala en la noche maravillosa! Buenas noches! ¿Qué tal? Comenzamos un nuevo ciclo, que lo llamaremos... ¡Humor negro! Por supuesto, tenemos un invitado, con el cual compartiremos, nuestros chistes. Allá, vamos a compartir nuestro invitado especial. Imagínense esto, película, Terminator 2, no, Terminator 3, no, Terminator 1, no, pero no me acuerdo qué película era, bueno, estaba mirando la película el tipo y comiendo papa frita. Y siempre tenía papa frita el chavo, no sé cómo hacía, pero era una caja chiquitita, o sea que el tipo fue a Matt 2 y pidió una caja de Coke Springs con unas pequeñas papas fritas, pero siempre tenía cargado el papa frita y el tipo comía, 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 uno y medio, el tipo comiendo papa frita, no entendía nada. Entonces termina la película y el tipo sigue comiendo papa fritas, se prende la luz y el tipo, pero cómo puede ser que no se hayan acabado las papas fritas, como están entretenidos con las películas. Y una vez a ver que empiezan a caer papas fritas y se le posan en un cacho, caen papas fritas y se le posan, caen papas fritas y se le posan. Y el tipo viene así para arriba y desde Pullman había un tipo, un leproso rascándose así. Humor negro. Y bueno, me refiero a esta semana que viene, si no te gustó... Bueno, espero que hayan disfrutado de nuestro pequeño yo. Volveremos a encontrarnos la próxima semana. En esto, hemos denominado Humor negro.